¡Es tu sol! ¡Adiós, negros, negros! ¡Rico! Igual adiós, donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde cegas tus sueños cojados Al calor reflejar Por eso fue el dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Solo es un descalabio La tempesta Pasará Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia Seguimos Armando éxitos Con mucho amor y cariño Para mi tío Jito Walter Castro Y todo me gusta Al adiós Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Hace tiempo que tú Ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Solo es un descalabio La tempesta La tempesta Pasará Pasará Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Soy un descalabio Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Soy un descalabio Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Solo es un descalabio La tempesta Pasará Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia Seguimos Armando éxitos Con mucho amor y cariño Para mi tío Jito Walter Castro Y todo me goza Por favor, esperapa y cariño Si piensas que me vas a ver Gracias.